Telemundo. Muy buenos días, presidente. Soy Antonio Teixeira, periodista y presentador de Al Rojo Vivo de Telemundo. Ya que hemos tenido la oportunidad de asistir a la inauguración de esta sección aquí en La Mañanera para exponer lo que usted dice que son las mentiras de la prensa, me gustaría saber exactamente el formato, si va a ser exactamente como lo acabamos de ver ahora mismo aquí o si van a dar oportunidad de réplica al periodista mencionado con nombre y apellido y al medio. Bueno, sí, también, pero sería la réplica después, que él la solicite, claro, que la solicite no hacer lo que ellos hacen, porque ellos no dan el derecho de réplica. Entonces, el formato sería exponerlos aquí y al día siguiente pueden venir a responder. Pueden venir a decir si es cierto. O presentar pruebas. O presentar pruebas. Estamos buscando la mejor forma de hacerlo, el mejor método. Yo creo que va a ser como el quién es quién en los precios de los combustibles. Entonces, vamos a escoger un día, si ya tenemos el lunes, que es para tener más información el viernes. Sí, el viernes puede ser y les da tiempo por si hay solicitud de réplica para el lunes siguiente. Pero no hace falta. No hace falta. Puede ser que sea por carta o por las redes decir no estoy de acuerdo porque tengo estas pruebas. Por ejemplo, ayer el que puso Guantier de que uno de mis hijos iba a comprar el Cruz Azul y no es cierto, es una mentira, pues él puede decir si es cierto porque aquí está este contrato, convenio de compraventa y ya va a ser muy interesante, porque antes no existía esto. Yo les comentaba que nos calumniaban cuando estábamos en oposición, mandábamos una carta y no la publicaban, o si la publicaban la daban a conocer a los 15 días, a los 20 días, al mes y en la página 24 de la sección C. Ahora no, es más, la réplica se da en las redes, inmediatamente se va a dar la réplica y la contrarréplica y eso es muy bueno. Ya que fija usted la atención en la prensa, presidente, usted adelantó hace tiempo su compromiso a no estigmatizar el trabajo periodístico. Entonces, la pregunta es cómo va a compaginar ese compromiso cuando se expone aquí a medios o a periodistas con nombre y apellidos y si les daría una especial cobertura o protección de sentirse ellos señalados y hacérselo saber así. No es estigmatizar a ningún periodista, es estigmatizar a la mentira y a la corrupción, a la falta de ética. El periodismo, como la política, es un imperativo ético, no debe de usarse para la calumnia. Tiene que ser un medio para informar con objetividad, con profesionalismo a los ciudadanos y siempre con argumentos y pruebas, porque lo otro, ya lo dije y lo repito, tiene que ver con el lampa de la política y con el lampa del periodismo. ¿De qué manera se compromete usted a asegurar el trabajo del periodista aquí en México? Según el último informe de Reporteros sin Fronteras, la cosa está aquí bastante complicada. De hecho, coloca en una lista de 180 países a México en el número 143. Pues aquí hay libertades. Antes, en el periodo neoliberal, se perseguía a los periodistas, se les censuraba. Ahora no se persigue a nadie, no se censura a nadie. Presidenta, con todo el respeto, están matando a periodistas. Eso es otro tipo de cuestión, pero no es una decisión del Estado. No, por supuesto, nadie ha dicho eso. O sea, yo estoy hablando de la ecuación del Estado. Aquí, por decisión de los presidentes, se cancelan programas o se cancelaban programas de radio, de televisión, por reportajes que no le gustaban a los presidentes. Imagínese, si yo actuara de esa manera, pues el Universal, Aguilar Camín, Krause, bueno, hasta periódicos internacionales que han mentido, que me han calumniado, no han sido objeto de ninguna persecución, ni van a ser objeto de ninguna persecución, para nada. Mi pregunta era si al exponerlos aquí le comunican a usted directamente que se sienten perseguidos o amenazados o reciben amenazas, ¿se les daría una protección especial? No, porque ellos también viven de eso. O sea, les es negocio atacarme. O sea, reciben recursos por esa línea editorial por atacarnos. Sería muy difícil que no nos atacaran, porque entonces no tendrían ingresos. Muchos, no generalizo, pero muchos reciben dinero de nuestros adversarios, bueno, reciben dinero hasta del gobierno de Estados Unidos. O sea, pero no es una invención, es que tenemos las facturas de cómo cobran en la Embajada de Estados Unidos y tenemos facturas de cómo cobran en organismos empresariales, corporaciones particulares para defender el régimen autoritario que se fue y desean que regrese, para defender el régimen de corrupción. Bueno, para decirlo con mucha claridad, es una prensa convencional, la de México, muy corrupta. Y muchos periodistas, articulistas, escritores, muy mal acostumbrados a vivir del presupuesto público. Y ese es el problema de fondo. No es nada más un asunto ideológico, es que ya no reciben el dinero que les daban antes. Parece muy vulgar, pero lo es. Y hay que decirlo. Ese es el problema, pero a nadie se le acosa, se le persigue. Esto de que se les escuche, se les espía, falso. No es cierto. Lo que pasa es que están perdiendo espacios, ya no son lo que eran antes, porque el pueblo no les cree y cada vez pierden más credibilidad. También, lo digo con mucha sinceridad, no generalizo. No. Hay, afortunadamente, periodistas honestos camarógrafos, fotógrafos, que me dicen todo mi respeto, toda mi admiración. No, aquí estamos hablando de una élite, como todo. Son los de arriba. A lo mejor usted no lo sabe. Pero los medios de información más influyentes en México pertenecen a los hombres más ricos del país. O sea… Tengo conocimientos. Bueno. Pecaría de… Bueno, bueno. Entonces, ahí empezamos. luego se vinculaban los negocios que se hacían con el gobierno a partir del uso de esos medios. Si se les trataba bien a los dueños hablaban maravilla del presidente. El dueño del financiero recibió un crédito de 100 millones de dólares de la banca de desarrollo. El dueño del universal tiene también crédito en la banca de desarrollo. Pero no sólo es eso. lo que recibían de publicidad eran cantidades estratoféricas. No tenían llenadera. Entonces, se enojan mucho porque ya no se recibe ese dinero, porque ese dinero se utiliza para mejorar la situación de más de 60 millones de pobres que hay en el país, que fue la herencia que dejó el régimen de corrupción. Entonces, eso es lo que está en el fondo. De todas maneras, aún con los ataques diarios de los medios, ¿usted cree que el universal haga la investigación, vea el universal del gobierno pasado? Hoy es día 24, vea el universal del 24 de junio del 2018 y también un día antes, del 23 de junio del 2018 y ve el universal de ayer y de hoy y haga lo mismo con el reforma y va a notar la diferencia. Y la segunda pregunta es acorde a lo que estamos grabando unos reportajes especiales aquí en México, entre ellos uno de vendedores ambulantes. Según el Inegi, antes de la pandemia había casi tres millones y medio de niños de entre cinco y diecisiete años trabajando. Ahora ha aumentado por culpa de la situación un dieciséis por ciento. Se está acercando a los cuatro millones con permiso de sus familias. He tenido la oportunidad de hablar con cuatro niños, una niñita de siete años, dos hermanitos de diez y doce, otro joven también de dieciséis. Todos trabajan en la calle y me ha sorprendido ayudando a sus familias por la situación económica. Y me sorprendió mucho. Me dijeron todos que deseaban volver a la escuela, que no les gustaba evidentemente el trabajo en la calle. Su gobierno ha cancelado anteriormente varios programas de ayuda a familias. Me gustaría saber y a qué se compromete con ellos. Usted está mal informado con todo respeto. No hemos cancelado programas en apoyo a la educación, al contrario, se están entregando becas como nunca en la historia del país. ¿Programas de ayuda a familias como, por ejemplo, Próspera Inclusión Social o Distancias Infantiles? No, no. Todos esos programas no sólo continúan, sino cuando se reciben más apoyos para que tenga una información completa, estamos entregando desde preescolar hasta posgrado 11 millones de becas. ¿Y por qué no están funcionando, presidente? ¿Por qué no están dando resultados? Le estaba dando la cifra de que ha aumentado un 16 por ciento el número de niños que está trabajando ahora mismo en la calle para ayudar a sus familias? Primero aclararle que hay más programas de apoyo a los niños que antes. ¿Y por qué no funcionan? A ver, primero eso, que le quede muy claro, muchos más programas de apoyo a los niños y a las niñas. Y lo de las estancias infantiles, que era un asunto que manejaba el Partido de Acción Nacional, que se usó hasta en esta campaña para decir que nosotros abandonamos a las niñas y a los niños. No, es cierto, todos los que recibían apoyo en ese programa lo siguen recibiendo y se lo puedo probar, pero además hay, insisto, mucho más apoyo. ¿Por qué crece la economía informal y por qué desgraciadamente todavía hay niños que no van a la escuela? Bueno, porque México es un país con mucha desigualdad económica y social, porque los que estaban y quieren regresar y son defendidos por medios de información convencionales se dedicaron a robar y le dieron la espalda al pueblo, a las niñas, a los niños que no tienen posibilidad para ir a la escuela y salir adelante. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, ayudando a todos y dándole preferencia a la gente más humilde, dándole preferencia a la gente más pobre. Además, hay otros elementos a considerar. Acabamos de salir y todavía estamos padeciendo de una pandemia que nos tumbó la economía, como en todo el mundo, no fue nada más México. Nosotros afortunadamente estamos ya recuperándonos y va saliendo adelante la economía, pero eso desde luego que afectó, imagínense, si nada más de trabajadores formales fueron desempleados más de un millón de personas de lo que es la economía formal, de la economía informal. Hablemos de 10 veces más. Entonces, vamos poco a poco recuperándonos, pero debe de quedarse también con la idea de que esos niños, esas niñas siempre van a ser motivo de nuestra preocupación y como ahora ya no se roban el dinero del gobierno, vamos a tener presupuesto siempre para ayudarlos. Créame que se le parte el alma, sinceramente, a uno cuando tiene una niñita de siete años que está ayudando a vender mazapán con su madre. No me ha quedado claro, presidente, el mensaje que lanzaría a estos niños si tienen la oportunidad de ver la mañana y a que se compromete con ellos. Que estamos con ellos y que vamos a garantizar que todos tengan derecho al estudio, que la educación no es un privilegio, es un derecho y que se va a atender a todos. Encontramos un país en ruinas porque se dedicaron a saquear los que estaban, a robar y aún así se está levantando el país y México va a ser cada vez más un país justo, igualitario, fraterno. Ejemplo mundial, ejemplo mundial. Y sobre todo para darle la vuelta a esa situación al alza de ahora mismo que decíamos de un 16 por ciento de incremento del año pasado antes de la pandemia. Sobre el número de niños que está trabajando en la calle. Sí, sobre eso estamos. Trabajando directamente. Y tiene que ver con las oportunidades que se otorguen de empleo, tiene que ver con los programas de bienestar, tiene que ver con el procurar que no haya desintegración en las familias, tiene que ver con una serie de factores. Pero lo más importante es que haya esa voluntad de atender a los pobres. Acuérdense cuál es el criterio principal del gobierno que encabezo. Por el bien de todos, primero los pobres. Eso no les gusta a los fifís y a nuestros adversarios, a los conservadores. Pero eso es lo principal. Nada ajeno, nada humano nos es ajeno. Gracias, presidente. Muy bien.